Un jaguar de la especie Pantera Honka en peligro de extinción fallado en estado de descomposición luego de que fue atropellado al cruzar la carretera federal 186 entre los kilómetros 100 y 120. La muerte de ejemplares que cruzan esta vía es constante en la zona debido al exceso de velocidad con que manejan los conductores, quienes no respetan los límites señalados.